En los meses de verano pudimos ver como técnica reunidad mejoraba sustancialmente la serie de precios al conseguir subirse por encima de la media de 200 sesiones. La superación de la resistencia de los 30 euros confirmó un cambio de tendencia a medio plazo que la ha llevado tras la consolidación del mes de septiembre hasta el nivel de los 36 euros. Las caídas generalizadas de los mercados vistas en las últimas sesiones han arrastrado la cotización del valor que vuelve a moverse las mediaciones de la consolidación de hace poco más de un mes. Es importante que en las próximas sesiones no pierda el soporte de los 31,59 euros. Esto implicaría las buenas perspectivas técnicas actuales y nos haría pensar en una vuelta al nivel de los 28 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. Los buenos niveles de acumulación que podemos apreciar en su serie diaria de precios dan consistencia a la tendencia de ciestas de los últimos meses, si bien para confirmar una continuación de las ganancias deberíamos esperar a que vuelva a superar la resistencia de los 36 euros máximos anuales alcanzados hace unas pocas semanas. Esto sería la señal de fortaleza que estaríamos esperando para volver a interesarnos por la compañía y que podría acabar catapultando a la compañía hasta el nivel de los 40 euros.